Mi novia Aliviarle sus tristezas, válgame Dios Tan frágil y tan sensible como es mi novia, como es mi novia querida El día que no la visito, se pone triste, la encuentro muy resentida Tan frágil y tan sensible como es mi novia, como es mi novia querida El día que no la visito, se pone triste, la encuentro muy resentida El encanto de sus ojos me hace soñar, la tibieza de sus labios quiero besar Toda la tristeza mía se acabará, mujer de mis añoranzas, mi gran verdad Con su trajecito blanco ella se ve, más bonita que ninguna otra mujer Con su trajecito blanco, que le adorna la cintura Mi novia se ve más linda, preciosa, más pura Mi novia se ve más linda, preciosa, más pura Darío Pimienta y Alfredo Villachón Gutiérrez Invariable a fe Villa Carrillo y Beto Mendoza, vistas grandes blancos Olvida tus soledades, bien de mi vida Deja de llevar tranquila del sentimiento Yo seré tu compañero, si tú lo quieres Para mitigar tus penas está mi amor Me gustas cuando sonríes, cuando me besas, el pecho se me estremece Te voy a brindar entero, poquito a poco, el cariño que mereces Me gustas cuando sonríes, cuando me besas, el pecho se me estremece Te voy a brindar entero, poquito a poco, el cariño que mereces El encanto de sus ojos me hace soñar La tibieza de sus labios quiero besar Toda la tristeza mía se acabará Mujer de mis añoranzas, mi gran verdad Con su trajecito blanco ella se ve Más bonita que ninguna otra mujer Con su trajecito blanco Que le adorna la cintura Que le adorna la cintura Mi novia se ve más linda, preciosa, más pura Mi novia se ve más linda, preciosa, más pura Con su trajecito blanco ella se ve Más bonita que ninguna otra mujer Con su trajecito blanco Que le adorna la cintura Mi novia se ve más linda, preciosa, más pura Con su trajecito blanco Que le adorna la cintura Mi novia se ve más linda, preciosa, más pura Con su trajecito blanco Mi novia se ve más linda Que le adorna la cintura blanco Gracias.